A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Otro sábado más que nos reencontramos acá en la pantalla del 7 haciendo Brava en la tele. ¿Se te pasó muy rápido la semana? Bueno, nos volvemos a encontrar con tus temas favoritos y los temas que pediste a través de la 94.9 al 2616-5168-78. Agéndalo porque todos los temas que pidas salen acá en Brava en la tele. ¿Y qué mejor que empezar con ellos? Están causando furor por todos lados. Llega Ciencio con esto que se llama Se vuelve loca, que es el tema más pedido en la 94.9. Después de su serie, Luis Miguel ha vuelto locos a todos y con el tema Culpable o no del año 88 la rompió. Y los que la rompen ahora son los chicos de modo avión haciendo esta versión. También vas a poder ver un homenaje a los exponentes del reggaetón de parte de Alexis, Fido y Nacho con esto que se llama Reggaeton Ton. Janet Jackson en el 2015 sacó un tema que se llama Made for Now y ahora tiene una nueva reversión con nada más y nada menos que Daddy Yankee. Leslie Grace y Becky G la rompen con su tema de desamor, díganle. Y ahora la rompen el doble porque hicieron un remix con C&CO. Ahora sí, ponete cómodo porque tenemos una hora de Brava en la tele. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! No suena el amor y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. Verdadera compañía positiva. Liderando las listas de popularidad llega Se Vuelve Loca. Este single está acompañado de una versión spanglish del tema. Y todos vamos a poder disfrutar de esta nueva interpretación de la canción, la cual continúa con la visión mundial de la banda. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2 Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Te me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Igual la das por un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Ay, mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Te paro la luz Muévese porfito como sabes tú Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el horror Y bailarás por un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella se ver Le encanta que la ve Cuando se rever Le encanta que la ve Cuando ella se ver Le encanta que la ve Cuando se rever Marruzo maestro Con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Esa va el número 6 ¡Suelta, suelta, suelta! La banda Modo Avión Tomó el boom de la serie de Luis Miguel Para sumarse a la Luis Mimanía Y hacer un videoclip del tema ¿Culpable o no? En este videoclip Vamos a ver muchos famosos Pepe Sigurian Campoy Raúl Lavier Andrea Politi Gastón Sofriti Entre otros Disculpándote Si te están mintiendo Por favor, defiendete Yo sé que no lo harás Pues es una verdad Es una pena Siempre seguirás hundiéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme con un beso que parezca mi amor Necesito quererte Pablo no es una verdad Y no, no... No tengo ya derecho a reprocharte nada No es un beso que lo harás Lo que se hace ya me da 해서 ¡Boo five! No Nube5 No es un beso que no hay nada No tengo ya derecho a reprocharte nada Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca el amor, necesito quererte, convénceme. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca el amor, necesito quererte, convénceme. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. El género que le abrieron las puertas al ritmo urbano, la canción fue producida por Alcover y mezclada por el ganador del premio Grammy, Jason Joshua. La letra pegajosa fue escrita en tan solo unas horas por Alexis, Fido y Nacho durante una sesión de estudio en Miami. Con reggaeton se aprende el deseo, me estoy juguiendo con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Ella me acosa, es una diosa, bailando reggaeton se pone peligrosa, tu movimiento se va a mirar es otra cosa, con otro perreo pa' que tú veas como lo gozas. Ya apague la mesa y ganar contigo es el plan, prende Albi, abrimos otra botella de champán, vámonos para el oscuro que donde nadie nos vea te voy a dar el boom, pam, pam. Ya se siente el perreo, 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 con un dembocito prende el deseo, me estoy juguiendo con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Perreo, 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 con reggaeton se aprende el deseo, me estoy juguiendo con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Cuando en la discoteca el DJ está en perreo, todas las nenas se sueltan y comienza el meneo, compiten entre ellas como si hubiera un trofeo. Me vuelvo loco con los booty que yo veo en posición de guayeteo, causando deseo, la baby se menea y tiene un swing que no lo creo. Me ponía a rezar y a pedirle adiós a cualquier ateo, la gente pide más perreo. Reggaeton, ton, ton, la música que suena a DJ pom, 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 el disco que tú quieras, pongo una de yankee o de don, tengo calderón, pa' perear la noche entera. Pongo una de Osuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la nueva, una de W y Yantel, hacen que las nenas se muevan. Que se siente el perreo, 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 con un dambocito prende el deseo, me estoy buqueando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Perreo, 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 con reggaeton se prende el deseo, me estoy buqueando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Radio Brava, noventa y cuatro nueve, brava punto com punto ar, redes, brava en el siete, hora de mover, brava noticias, en el suplemento escenario, diario uno, fenómeno brava. Un universo para que vivas, la energía más positiva de Mendoza. Acá escuchando la mejor radio de todas, con la mejor energía positiva, brava. Janet Jackson regresó de la mano de Daddy Janky. La cantante y el reggaetonero lanzaron su nueva canción, Made For Now, y el video musical lo grabaron juntos en las calles de Nueva York. El sencillo es el primer trabajo del artista desde su álbum Unbreakable del 2015. La cantante y el video musical lo grabaron juntos en las calles de Mendoza. La cantante y el video musical lo grabaron juntos en las calles de Mendoza. La cantante y el video musical lo grabaron juntos en las calles de Mendoza. 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 Hoy en Brava en el 7 Versus Ahora si llegó el Versus de la semana Y por un lado nosotros te presentamos esta canción Que se llama Voodoo Song de Willy William Un DJ y cantante francés Este tema lo escuchó J Balvin E hizo una reversión dándole un toque mucho más latino Y se transformó en el tan conocido Mi Gente Te dejamos las dos canciones Vos podés votar tu favorita a través de nuestras redes sociales Estamos en Instagram Somos arroba Brava Oficial Y también estamos acá en Facebook Somos Brava 94.9 Dale a ingresar y decidí cuál es mejor La original o el remix de J Balvin Versus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! C'est yeyeye C'est yeyeye C'est yeyeye Sur un truc pet Ça c'est le genre de mélodie Qui te rentre bien dans la tête Je te vois déjà faire comme si tu étais à Bonne, bonne, bonne Vas-y t'inquiète Bouge tes fesses comme un bonnet, bonnet Jim me fait twerker le poulet, poulet Sur un sample que tu connais, connais Bouge tes épaules et vas-y déconne, déconne bien Tu veux que tu te sens mieux C'est ça Va-di, explique-toi C'est ça Mais avant tout Fais bouger la tête Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête Mais fais bouger la tête C'est yeyeye C'est yeyeye Say yeyeye C'est yeyeye Sur un truc pet Tu veux que tu te sens mieux Ah ah Tu veux que tu te sens mieux Ah ah Tu veux que tu te sens mieux Vas-y explique-toi Mais avant tout Fas bouger la tête C'est... Sí, 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 sí Si tú eres un hombre Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente, me fa bouger la tete Y donde está mi gente, sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fa bouger la tete Y donde está mi gente, sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Y donde está mi gente, sí, 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 sí ¡Ajá! 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 Sección Made in Argentina Bienvenidos al Made in Argentina Ahora sí, tenemos artistas nacionales Y una de ellas la rompe Y se pone más brava que nunca Porque es Lali Que te presenta un aná Luego otra chica también Se llama Valen Echegoyen Vos seguro que la conocés por las redes sociales Presentó su nuevo tema Me doy cuenta del disco 1998 Y esto es Made in Argentina Tú, tan solo tú Puedes entenderme así Y aquí estoy yo Tu escudo Yo Que siempre cuide Eh, eh De ti Ah Disfrutemos el momento Deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Ah Si te quema lo que siento Es porque igual te pasa a ti Eh, eh, eh Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Eh, cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Eh, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Eh, una y otra vez Eh, eh No, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Eh, una y otra vez Eh, eh No, algo tienen tus besos Que me enamoran Eh Tú y solo tú Supiste sanar Mi corazón Y aquí estoy yo Tu risa Yo Que quiero quedarme Siempre en ti Oh Disfrutemos el momento Deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos Solo quedan los recuerdos Por vivir Ah Si te quema lo que siento Es porque igual te pasa a ti Eh, eh, eh Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Eh, eh Cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Eh, eh Algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos Que me enamoran Eh Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos Que me enamoran Eh Oh 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 Te juro amor Que me doy cuenta Me lo comentan No sé si inventan Entiendo bien No eres perfecta Pero dilo Aunque me duela Pa' que lo entiendan Te juro amor Que me doy cuenta Me lo comentan No sé si inventan Entiendo bien No eres perfecta Pero dilo Aunque me duela Pa' que lo entiendan Dicen que Dicen que Con otro Tú me andas Engañando Que ahora Él es el que Te abraza Mientras Dernes Pienso que Lo que Él me está diciendo No es cierto Eh Pero amor Te juro Me da muchos fundamentos Si ya me pongo loca Si te Mi 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 Mira Y a todos Los idiotas Yo lo tengo De la mira Mírame un momento Solo dime Si es cierto No te das una idea Lo que ahora Estoy sintiendo Te juro Te juro amor Que me doy cuenta Me lo comentan No sé si inventan Entiendo bien No eres perfecta Pero dilo Aunque me duela Pa' que lo entiendan Te juro amor Que me doy cuenta Me lo comentan No sé si inventan Entiendo bien No eres perfecta Pero dilo Aunque me duela Pa' que lo entiendan No eres perfecta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fenómeno Brava, un universo para que vivas la energía más positiva de Mendoza. Acá escuchando la mejor radio de todas con la mejor energía positiva, Brava. ¡Elegimos la peli más brava del cine! Muy pronto, las mujeres estarán arrasando. ¡No! 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 Brava Urbana. ¡No! 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 Es un poco más de lo mismo. ¿Viste que los temas de amor como que re-funcionan, no? Obvio. Es que todos compartimos. Yo sabes que creo que el lenguaje universal es el amor y la música. Totalmente. A todos nos pasa lo mismo. Exactamente. Fíjate que tu canción le va a causar quizás las mismas sensaciones a alguien, no sé, de Japón. Totalmente. Y que no habla el español. Totalmente. Totalmente. Sí. Y este tema habla un poco de la típica que les ha pasado para la gente que nos está escuchando del otro lado. ¡Siempre nos pasó que! A ver. A ver. siempre nos pasó que te peleaste, te dejaron, no importa esa situación, ¿no? Empezás a estar bien, tal vez conoces a otras personas, ¿por qué no? Y en ese instante parece que te dirá, te manda el WhatsApp empiezan a mandar mensajes Eso siempre sucede Siempre pasa, no sabemos por qué Es una ley de Murphy Te fuiste de vacaciones, estás contento y de repente estás frente a la playa y te llega un mensaje una historia de Instagram ¿Qué necesidad vos decís? ¿Tanto me costó llegar acá? Y ahora este mensaje ¿Y qué debemos hacer, Mati? Contanos, por favor Es un signo de interrogación gigante, ahí lo dejo Cuando quiera, Matías Zambroni con sus canciones Y esta vez, ¿qué debo hacer? Apareciste otra vez Justo cuando Cada vez que decides volver A buscarme, a buscarme otra vez No debo contestar, no debo contestar No debo contestar, ojalá fuera tan fácil No debo contestar, ojalá fuera tan fácil perdonar Vienes y te vas Siempre vienes y te vas Debes ser, debes que tal vez Debe ser que tal vez, que me iba a estar por siempre Esperando 16 Father custodio deigma Vienes y te vas Y me dicen te extraño y me sentan todo daño Por ese miedo al fracaso Buscarse amor en otros brazos Intentando huir de ti y de mí Te informo el tiempo ha terminado Mi corazón se fue a otro lado ¿Qué debo hacer? ¿Como es? ¿Qué decides volver? A buscarme otra vez ¿Qué debo hacer? Con tus mensajes de WhatsApp Con tus historias Instagram Que dicen te extraño Y me sentan todo daño Oh no Hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Hora de Mover Llegó tu hora favorita acá en Bravo en la tele Y nosotros te presentamos Hora de Mover Y arrancamos con Maxi Truso haciendo Love That Matters Un tema electropop que explota El video se grabó en Miami y en Buenos Aires Y nosotros lo vemos Hora de Mover Hora de Mover Hora de Mover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La tenés a Lele Pons, obvio, tiene más de 26 millones de seguidores en sus redes sociales. Esta venezolana que se crió en Miami tiene nuevo tema y además firma con una discográfica. Eso significa que tenemos Lele musical para rato. Se llama Celoso y suena en Hora de Mover. Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum Yo le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperamos el próximo sábado a partir de las 18.30 horas. ¡Chau, chau!